Y pues bueno, mi suegra le contamos, ¿no? Le contamos que ya nos vamos a ir a México, nos vamos por unos meses y mi suegra no quiere que nos vayamos. Pues obvio, pues va a extrañar al nieto. Va a ir ahí y nunca va a regresar. Dice, ¿cómo tú como padre de la familia la dejas irle así con tu hijo? Pues ya, amigos, ya tenemos la cariola. ¡Tenemos la cariola! ¿Cómo están, amigos? Fíjense que hoy vamos camino a la casa de mi suegra. ¿Cómo estás, Don Amusky? Siempre lo interrumpo, ¿verdad? ¿Por qué, Don? No sé, porque eres como señor, como señor casado. ¿Cómo te digo? ¿Don? ¿Señor? ¿Es que es como viejito, ¿no? Sí. Bueno, Amusky. ¿Te gusta más Amusky? Pues bueno. Amorcito me gusta. Mi guapo. Amorcito. Mi amor, pues vete para acá. Amigos, fíjense que hoy estuvimos descansando un ratito. Mi suegra nos mandó un mensaje que quería llevarse a Eden un ratito. Y pues ya, yo estuve editando en la casa, estuve trabajando. Estuve así en las redes sociales, Instagram, pum, pum, Facebook, posteando, posteando. Y acá, no sé qué estuve haciendo. Hice mi trabajito. Trabajo. Me descansé. Luego estuve viendo qué podemos llevar para México. Estamos buscando la cariola, tal vez que nos hace más fácil. Sí, vamos a cambiar la cariola. Una chiquita para que podamos meterla al avión porque viaje largo y queremos que Edencito esté cómodo para el viaje. Y nosotros también, que no cargarlo todo el viaje. Sí. Entonces, estuve viendo unos micrófonos para la cámara, cómo hacer. Estuve imaginando, más planeando, qué voy a hacer. Y así me fue mi día también descansando. Se fue súper rápido. Sí, bastante. Ahorita son por ahí de las siete y media. Vamos a pasar ahí por Eden. Y mi suegra dijo que iba a preparar unos como... Rellenos. Unos rellenos. Son pimientos rellenos de carne. Qué bueno porque no comí mucho. Comí un poquito de pasta. Yo puro dulce comí hoy. Sí. Sí, puro dulce. Y me gustó comer bien. No sé, yo aguanté. Porque dijo, ah, no come nada, bla, bla, bla. Cuando vamos siempre. Yo no pude comer nada. Al final terminé comiendo puro dulce hoy. Pansón. Sí. Pero bueno. Vamos a ver qué tal, bebecito. Sí, Eden disfruta mucho cuando viene con mi suegra. Porque lo apapacha. O sea, le prepara sus supitas. Lo trae jugando todo el día. También su pareja de mi suegra lo trae jugando todo el día. Disfruta mucho con él porque Eden es un nene muy relax. Muy tranquilo, se podría decir, para ellos. A ellos les encanta. Les encanta a Eden. Y dicen que cuidarlo es muy fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ellas disfrutan mucho con Edencito porque pues ya nos vamos y vamos a estar un rato ahí en México. Entonces también ellas quieren disfrutarlo el ratito que queda. Y pues bueno, mi suegra, le contamos, ¿no? Le contamos que ya nos vamos a ir a México. Nos vamos por unos meses. Y mi suegra no quiere que nos vayamos. Pues obvio, pues va a extrañar al nieto. Wow. La familia, la dejas ir así con tu hijo. Ah, sí. Sí. Y te quise tomar también para un café para platicar contigo. Ajá, sí, me dijo. Nunca salió porque yo le dije a ella, no te preocupes, está bien. Estamos como pareja todo bien, no hay problema, nada más tenemos planes que queremos que cumplir. Y le cuento toda la historia, cómo tiene que pasar y esto y otro, nuestros planes. Es que sí, no pasa nada. Como pareja estamos muy bien, no te preocupes. Pero pues también hay que ponerse del lado de mi mamá. O sea, mi mamá también nunca lo ve. Por lo menos tu mamá lo ve una vez, algo, dos veces al mes. Mi mamá no lo ve nunca. Entonces también hay que ponernos del lado de mi mamá. ¿Qué quiere pasar? Esas son las dificultades cuando tienes parejas de otro país. Nada más que igual para mí es difícil, ¿no? Separar de ellos. Yo no tengo ciudadanía mexicana, entonces no puedo estar ahí por mucho tiempo. Aparte tengo la responsabilidad de trabajar, de tener ingresos en este tiempo. Que no estén y no puedo faltar a mi trabajo. Y ir, ah, ya me voy, ¿no? ¿Cómo voy a regresar después a trabajar? Sí. Eso me hace muy difícil para mí. Difícil, difícil. ¿Aló? Ah, mamá, escríbame, priéjale. Escríbame, dale. Le marcamos y ella abre la puertecita por acá. Mírala, mírala, mírala. Ahí está la abuelita. Oh, mire, qué preparo, mamá, qué rico. Estos son los rellenos, cervecita, un pastelito. Ah, acol, acol, mi tuad. Rico, rico, rico. Ahí está el encito, toma. Mami, rico. Toma algo. Rico. Rico, mi amor, ¿te gusta? Ahí viendo sus películas. Dormió unos dos horas él. Sí, últimamente duerme de dos a tres horas. Sí, bastante. Con la abuelita después del parque, sí. Sí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es viernes 5 de mayo. ¿Cómo están? Nosotros estamos algo apurados el día de hoy. Y algo acalorados también. Buenos días, queridamos que... ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Pues nosotros vamos en camino a comprar una nueva carriola. Fíjense que antier vendimos la que teníamos. Y pues queremos conseguir una nueva que sea más práctica, que sea más como delgadita, porque pues vamos a andar de aquí para allá arriba y abajo con Eden. Y la carriola que teníamos, pues sí estaba un poco grandecita y ocupaba demasiado espacio. Entonces... No es para viajes. Sí, no es para viajes. Entonces, Yeka en esta semana empezó a investigar y me dijo que... ¿Cómo crees? ¿Está cerrado? Te dije. Es que también veníamos a recoger mi paquete porque pedí unas cositas por una tienda que se llama Next. Y ya tengo una semana queriendo venir por el paquete. Y hoy que teníamos el tiempo disponible, está cerrado. Pero bueno. Entonces, como les decía, vamos a conseguir esta carriola que es más práctica en la Musky la vio por internet. Dijo que está súper buena y pues bueno, vamos en camino a conseguirla. A ver, ¿crees que sí hay algo? Se llama Stroller. Stroller. Este tipo de carriolas. Sí, en el espacio donde guardas la maleta, ahí cabe. Entonces, pues está genial. Bueno, ya llegamos, amigos. Estamos viendo esta que se llama Butterfly. Butterfly de la firma que se llama Bugaboo. 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 Esta es la primera que yo vi y me gustó. Pero luego, cuando entré en Facebook y leí a las mamás que les gusta a ellas, todos decían comprar yo-yo. Una que se llama yo-yo es que es de otra marca. Y hay yo-yo dos. Son muy compactas. Tienen aquí espacio para poner cosas. Y se doblan así como un clip, como que chiquilla. Luego, sacas así y la puedes cargar, ¿no? Ajá. No sé exacto cómo. Pero son muy prácticas. Sí, se ve. Se hace como maleta y la pones así y la metes ahí adentro, chiquitas. ¿Esta es la yo-yo, lo que dices? Ah, no, esta es yo-lo. Aquí tienen también. Vamos a ver dónde está. Vente, mi amor. Edencito anda bien contento. ¿Vas a tener nueva carriola, mi amor? Pero lo que sí me gustó, esta, que es como para niño más alto. Ah, sí. Y la otra, como que no estuve seguro de la altura. Porque él sí es... Mira, ahí aquí... Eden es alto, entonces sí necesitamos una carriola que quepa, sentadito. Porque ya la que teníamos, él también ya estaba como medio apretado. Pues bueno, amigos, vamos a buscar la yo-yo. Ah, mira, todo esto es... Mmm... De esa marca, de la que queremos, yo-yo. Ah, a ver. Mira, hasta la tienen doblada porque está muy compacta. A ver, está en descuento. Un descuento. 1,600 cuesta. Ah, sí, chiquita. Mmm... 6 kilos, yo creo. La otra es un poquito más, la otra es como 7 kilos. Estas 6, vamos a ver cuándo se abran. Que nos expliquen o tú sabes. Que nos enseñe una que está abierta. ¿Cuál vas a escoger, mi amor? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres? Una nueva carriola. Ya vi el juguete. Es que dicen que esta carriola, eh, es como muy corta. Pues no está tan mal, eh. Esta es la que más, yo creo que larga. No es la que está corta. Y este... Oh, se ve muy guapo, eh, en su carriola. Sí. Se ve bien. Este se hace para abajo y los pies se hacen colgados, ¿no? Ajá. O también hay una cosa que se hace. Se hace así. A ver, que no se me doble ahorita. Cuidado con Eden, que está así. Ah, súper. Tiene para sus pedecitos. La otra también tiene esto. A ver, Eden, acuéstate. Acuéstate. ¿A dormir? No. Quiero ver qué tanto cabezas atrás, amor. ¿A dormir? Ponte la cabecita, a ver cómo estás. Ah, ah, ah. Pero también... ¿Quiere bajar, amor? Se bajar. Vamos a bajar. Opa. Está en modo de ajustar, pero se hace en modo de... Ah, ok. Sentado. Sentado. Mami. Se hubiera sido feliz con esta, ¿verdad, bebé? Miren, tienen un montón de cositas. Se hubiera comprado esta. Bebé, bebé. Amo. Es el libro. A ver, chequen a ustedes, ¿qué les parece? A mí me gustó más la primera. Por la vista, la otra se ve mejor. Se ve mejor la otra. Por la vista. Pero por la gente que les recomiendan, dicen que esta mejor, amor. Pero por la altura también se ve bien para ellos. Se ve igual que la otra. Se ve casi igual. Pero ¿por qué dicen que es mejor nada más por las llantas? Llantas, el peso y se dobla más chiquita que la otra. La otra se dobla como maleta. Esta se dobla así. A ver, doblala. A ver, doblala. A ver, doblala. Es más fácil. Sí. Es más fácil. Y esta, mira, toma, agárrala. Pues sí. La cosa que la otra tiene esta cosa. Cuando metes la mano adentro, no puedes ponerla aquí. Porque la llanta te molesta. Mira esto. Sí, es chiquita. Seguro que eso cabe en el avión. Es la única que tiene permiso para todos los aviones. Y la otra, hay unos que no. Pues ahí están las dos carreolas. Esta se ve más alta. Esta se ve más alta. Está más suavecita. Pero esta, el asiento es más suave. Sí. Esta tiene más espacio abajo. Y esta cómoda, ¿no? Aquí no tiene. Y esta cómoda para que sus piecitos caigan. Esto se llama Butterfly y es la Yo-Yo 2. Si ustedes también quieren comprar. Una carriola para viaje. A ver, ¿qué tal? Muy difícil la decisión. Ahorita llamamos a este. A ver, ¿cómo se dobla? La doblé. ¿Quieres una hermanita? ¿Cómo me cese al bebé para que se duerma? Ah, ah, ah. Mamá, mamá, mamá. ¿Dónde hijas y mamá? Ahí está, en la cama, durmiendo. Ya metió al perro a dormir ahí con el bebé. Bueno, amigos, al final terminó gustándonos la primera. Sí. Pero está muy cara en esta tienda. Y Jeca encontró que en una ciudad cerca de aquí, la venden por 500 shekels menos, imagínense. Entonces, va mucha diferencia. Sí. Hola, mamá. Entonces, vamos camino para allá. Hoy es viernes y acuérdense que los viernes aquí cierran todo temprano, entonces hay que correr antes de que entre, antes de que empiecen a cerrar las tiendas y todo. Sí, bien, cómodo, mejor que un parque. Sí, hay que llevarlo ahí mejor los viernes a que juegue con todos los juguetes de la tienda ahí. Pero no sé si se alcanza a ver al final, pero si se ven las cosas de la arena que hay. Bueno, chicos, al final llegamos al lugar y no encontrábamos el local que decía Jeca. Marcamos y nos dijeron que no, que solo vendían la tarreola por internet. Jeca marcó nuevamente por teléfono y le dijo a esta señorita que si quería, podía contactarlo. Con alguien de la tienda para que nos vendiera hoy la tarreola. Entonces, que fuéramos a otra ciudad que se llama Colón. Entonces, ya nos dio hambre y pasamos a McDonald's. Andamos por aquí. Pero estamos viendo que no nos va a alcanzar el tiempo, entonces... ¿Vagá a otra? Tal vez nos vamos a llevar el pedido y nos lo vamos comiendo en el auto, ¿no? ¿O cómo ves? Es que nos ha aceptado. Te dije. No me calculé el tiempo y pedí para la mesa. ¿Cambio para que lo ponen a llevar? Pues sí. Y el encito está rebelde, no se quiere sentar. Se quiere andar de andariego, amigos. Como afuera, en la entrada de aquí hay como estos juegos donde a él le gusta subirse. ¿Qué se quería venir a sentar, amigos? Ay, no. Cada vez se hace más rebelde este bebé. Ahora entiendo lo que dicen de los terribles dos años. Porque este bebé se pone bien necio a veces. Pues bueno, vamos a ver si sí nos resuelven lo de la carriola. Y preguntamos el precio y sí nos dijeron que era el precio que él vio por internet. Entonces eso es lo bueno. Nos vamos a traer 500 check-ins. Pues ya, amigos. Ya tenemos la carriola. Tenemos la carriola. Venimos a casa de ellos. Es una pareja que vende por online. Las carriolas. Y dijo, el domingo te entrego o quieres venir. Estamos cerca de 20 minutos de él. Y ya vine con él y mira, tenemos nuestra carriola. Al final está el butterfly. Sí, está muy bonita. Y la pedimos en negro. Entonces ahorita la vamos a abrir, la vamos a checar. Se ve elegante. Sí, se ve elegante. Está bonita. Ella la voy a checar. Entonces, pues ya tenemos todo. Ahora sí, ya nos comimos todo, amigos. Yo ni les grabé porque tenía un hambre. Erencito estuvo comiendo estos. Ay, los papás sabían mal. Estuvo comiendo estos crispy de elote. Y tiene ahí su zanahoria que ya me dio. La mordisqueo. Ahorita vamos a hacer un packing. Ahorita vamos a hacer un boxing de la esta. Aunque ya la vieron, pero pues nosotros queremos saber bien. Así es como funciona y esto. Bebe. Sí, déjenme le pongo el acitro. Y pues bueno, amigos, vamos a la casa. Sí, vamos a abrir la carriola. Sí. Ok. Chicos, ya llegamos nosotros a la casa. Durmieron ellos. Ahorita alguien despertó. Vio la caja de carriola aquí. Vamos a hacer un packing. Unboxing de carriola. Papi, carriola grande. Carriola grande, sí. Vamos a abrir. Vamos a abrir la carriola. Está desesperado, amigos. Está desesperado que por abrir la caja. Sí. Está carriola, ahorita te va a servir por otros dos años, mi amor. La cuidas bien, ¿ok? Vamos a ver. A ver cómo viene. A ver cómo viene. Yo estuve viendo. Me interesaba saber si viene cerrada o abierta. No, este es un saurón. No, no. No, vamos a ver. Este es el que nos gustó. Estaba bien, suavecito y rico. Este es el que vas a sentar. Y aquí está la carriola. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sí! 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 Vamos a sacarla. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Mira! Prácticamente ya no hay nada más en esta carta. ¡Sí! 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 Y aquí está la cariola. Ya viene empacada. ¡Mira qué bonita! Huele a nuevo. ¡Wow! ¡Mira rico! Nuevo huele. ¡Nuevo! ¿Cómo ves mi amor? ¿Quieres abrirla? Sí. Vamos a sacar este. Hay otra cosa. ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya viene para la lluvia también! ¡Wow! ¡Un cobertor de lluvia! ¡Mmm! ¡Para cubrirlo de la lluvia! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ya viene incluido! ¡No sabía eso yo! ¡Órale! ¡Nadie nos decía! Así está la cariolita. Y vamos a abrirla. ¡Esa mira! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Hasta así! ¡Tu cariola nueva! ¡Wow! ¡Uy! ¡Mira qué bonita! ¡Mira! 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 ¡Está bonita! ¡Ah! ¡Mira se ve bonita! ¡Mira! ¡Tú! ¡Mira los dedos! ¡Y ponemos para ti! ¡Aquí! ¡Para que sientes cómoda! ¡Y la cariolita! ¡No me imagino que es! ¡Que es fácil! ¡Esta aquí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Subir! ¡Venme amor! ¡Sube! ¡No se decide! ¡Papi sube! ¡Papi sube! ¡Pona oso pues! ¡Pona oso! ¡¿Este es? ¿Este es? ¡Este es! ¡Mira! ¡Wow! ¡Nueva carriola! ¡Vamos a poner siglos! ¡Vale aquí! ¡Aquí anda la Fórmula 1! ¡oh! ¡Uuu! ¡Ya hubieran enteres! ¡Uuu! ¡Rápido! 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 ¡Uuu! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay no! ¡Está muy buena! Váyanse a enseñárselo a los abuelitos. Me gustó. ¿Te gustó? No. Solo quiere jugar. ¿Ves a jugar? ¿Te gustó?